Y llegar a más clientes, prepárate para hacer crecer tu negocio, anúnciate con nosotros, con publicidad aumentan tus ventas, llegas a más clientes, tu negocio crece más y tienes más ingresos. Llama ahora, 842-690-7719 o bien visítanos en Calle Allende, número 90, Zona Centro, aquí en Parras. Somos Centro Informativo Parras y Canal 11. Tenemos el paquete que se adapta a tu negocio o empresa. Recuerda, sin publicidad no existes. Laboratorio de Análisis Clínicos Bioquim. Exámenes de rutina, especializados y microbiológicos. Contamos con equipos nuevos y automatizados para mayor precisión y calidad de nuestros servicios. La mejor tecnología, ubicados en Calle Allende, número 302, Zona Centro y al interior del Hospital Guadalupano. Atendido por los químicos Araceli Montoya y Francisco Montoya. Teléfono 422-2353. Laboratorio de Análisis Clínicos Bioquim. El Laboratorio de Parras. Viajes especiales Caballero Tours. Salidas diarias a Monterrey, 7 de la mañana y 3 de la tarde. Viernes y domingos viajamos de Parras a Monclova a las 2 de la tarde. Y de Monclova a Parras a las 6 de la tarde. Contamos con renta de autobuses y camionetas tipo van a cualquier parte de la República Mexicana. Además, manejamos paquetería nacional e internacional. Nos encuentras en Reforma número 13. Y ahora también en su nueva dirección, Heroico Quelegio Militar número 13. O marca los teléfonos 422-1278 y al 422-7020. O al celular 842-102-5503. No sueñes con viajar. Viaja soñando en Caballero Tours. Llegaron las promociones a Carnes Dávila. Un kilo de costilla, dos salchichas, dos chilindrinas por 200 pesos. Medio kilo de costilla, una salchicha, una chilindrina, una quesadilla por 100 pesos. Un kilo de bistec, dos salchichas, dos chilindrinas por 250. Medio de bistec, una salchicha, una chilindrina, una quesadilla por 130 pesos. Una pierna de pollo, una salchicha, arroz o codito, cebollita, chile toreado por 60 pesos. Tres piernas de pollo, una salchicha, arroz o codito, chile toreado por 100 pesos. Un kilo de New York, 360. Un kilo de herrachera, 380. Un kilo de costilla, 170 pesos. Un kilo de bistec, 225. Contamos con salchicha, chilindrina, chile con tocino, quesadilla, papasada, papagayo y pastel. Trabajamos de miércoles a domingo. Te esperamos en Morelos, número 50. Ollama al 842-116-3155. Carnes Dávila. Lo mejor en muebles no se encuentra solo en Mueblería Cirilo Rodríguez. Diseño, calidad y el mejor precio lo tenemos nosotros. Mueblería Cirilo Rodríguez, la número uno en Farras de la Fuente. Recámaras, salas, comedores, línea blanca. No se encuentras en nuestras dos sucursales. Musquis, número 51 y Treviño, número 56. Teléfonos, 42-209-09 y 42-206-08. Mueblería Cirilo Rodríguez. Más de 30 años apoyando la economía parrense. La energía para lograr todo lo que necesitas está en ti. Mejora y mantén tu vitalidad. Zip al ejercicio. Las mejores rutinas por Canal 11. Lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Zip al ejercicio. La energía para lograr todo lo que necesitas está en ti. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Estamos realizando un evento estatal al cual acudió este grupo de jovencitas, te estarás enterando del resultado y lógicamente de qué disciplina deportiva se trata. También estaremos dándote a conocer lo que es el rol de juegos de la mejor liga de béisbol, perdón, del balompié de nuestra localidad, la Liga Independiente Martín Herrera y lo que está aconteciendo en el softball también. También te estaremos informando los avances que hay en cada uno de los espacios deportivos de nuestra localidad. Todo esto y mucho más como es costumbre solamente en este, tu primer espacio de deportes. Por lo pronto te invito a que continúes en las noticias. Regresamos con toda la información y vamos a la información, pues, ¿qué tenemos para todos ustedes? ¿Qué tenemos, André? Tenemos la información nacional, este es el calendario escolar 2021-2022. El acuerdo por el que se alarga el calendario para el ciclo escolar 2021-2022 fue publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación y sí durará más. A partir de su publicación entra en vigor, por lo que la fecha de inicio del ciclo escolar 2021-2022 para nivel básico será el 30 de agosto del 2021 y concluirá el 28 de julio del 2022. Este calendario escolar será vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. La SEP previamente anunció que habrá un periodo extraordinario de recuperación, cuyo objetivo es atender rezagos e ineficiencias en el aprendizaje. Las fechas para esta fase serán del 13 de septiembre del 2021 al 23 de noviembre. Las inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2021-2022 se llevarán a cabo del 16 de agosto al 10 de septiembre. En caso de que no existan las condiciones sanitarias adecuadas, deberán aplicarse las disposiciones legales que en su caso correspondan, las cuales fueron emitidas por la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de establecer un marco normativo específico durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Asimismo, la Secretaría determinó que en el mes de agosto, del 1 al 29, habrá receso de clases. En el calendario escolar también se estableció que del 20 al 31 de diciembre corresponden las vacaciones de diciembre. Además, en los primeros días de abril, del 11 al 22 de abril será el periodo de descanso de Semana Santa. Regresamos con más información y mire, vamos a la noticia estatal. Suman 10 casos de COVID-19 tras el regreso a clases en Coahuila, lo que se infectó en esta casa. Vamos a ver lo que dice esto. A un mes y medio de haber iniciado las clases presenciales en ciertas escuelas de Coahuila, el titular de la Secretaría de Educación, Eugenio González Calderón, reveló que se han detectado más de 10 casos positivos de COVID-19 entre alumnos y profesores de diversas instituciones. El funcionario sostuvo que los casos de contagio de los alumnos y algunos docentes se dieron dentro de los núcleos familiares, sin embargo, fueron detectados en las escuelas antes de ingresar a los salones de clases. Como parte del programa piloto, para un retorno seguro a las aulas, que se puso en marcha en el mes de mayo. Son casos de alumnos que llegan contagiados desde sus casas. Aunque el papá no nos dice que está contagiado o que el menor presenta síntomas, nosotros tenemos que detectarlo de todas maneras, y eso comprueba que los filtros que tenemos son efectivos, agregó el funcionario estatal. Los casos que hasta el momento se han hecho públicos se registran en Saltillo, Parras de la Fuente y Torreón. Sin embargo, el secretario señaló que los casos restantes se han presentado en otros municipios de la entidad. Regresamos con más información y ahora vamos a lo local. Mire, platicamos con el señor Juan José Morales Martínez, quien nos informó sobre las ofertas del empleo de Lazy Boys. La empresa que ahorita nos está visitando, nos está echando la mano con el reclutamiento, es Lazy Boys, la que ya está instalada, donde antiguamente era, por ustedes y por todo nuestro municipio conocida, la empresa Diquis. Tenemos por ahí una ampliación de 400 a 500 vacantes. Entonces hay puestos, áreas muy importantes, que sí sería oportuno ustedes, a través de sus medios, nos ayudaron a difundir que se ocupan jefes en área de mecánicos, jefes de línea, jefes de área, encargados de departamento y así como bastantes operadores también. Tenemos, te repito, aproximadamente de 400 a 500 vacantes. Esperemos que exista una buena respuesta de la gente, que la oportunidad sea bien aprovechada, ya que, pues como todos sabemos, adolece el tema del empleo y qué bueno que la gente está al pendiente, como hasta ahorita está respondiendo bien aquí en la visita del módulo. ¿Se buscarán que vengan más empresas? El tema ya lo está trabajando el subsecretario del estatal del empleo, ya posteriormente ojalá que tengan buenas noticias para Parras. Pues ahí está la información. Y Marco Antonio Cantú invitó a esta feria del empleo de Lazy Boy. Ha sido un esfuerzo que nos ha instruido la secretaria del Trabajo, la ingeniera Nacira Sogbi, en el cual estamos planteando cubrir en los próximos meses, junto con la empresa Lazy Boy, contribuir para que se cubran 500 vacantes. El día de hoy estaremos llegando cercanos a las 100, a las 100 primeras, pero este va a ser un ejercicio periódico que estaremos realizando aquí en el municipio de Parras. Ha sido un año difícil, ha sido un año complicado, el 2020. Estamos en un proceso de recuperación en Coahuila. Hoy se ubica a la vanguardia, se ubica como punta de lanza en el tema de recuperación económica y por parte del Servicio Nacional de Empleo. Habremos de estar muy al pendiente para poder generar ese vínculo entre los empresarios, entre la empresa y los buscadores de trabajo. La intención es que la gente se pueda quedar en su lugar de origen. La intención es que la gente pueda encontrar en su casa, en su patria chica, en el municipio, sus oportunidades de empleo. Y es precisamente que nos hemos dado a la tarea de generar este tipo de jornadas que, insisto, habramos de estar realizando de manera continua en el municipio para fin de dar respuesta a lo más sagrado que la gente necesita, que es el trabajo. El día de hoy habremos de estar aquí, cada 15 días habremos de estar presentes en el municipio para ir avanzando juntos en este aspecto fundamental. O sea, la dignidad de las familias se mide a partir de la generación de empleo. ¿Viene más empresas? En su momento lo habrá de anunciar el titular del Ejecutivo y lo habrá de anunciar Jaime Guerra, pero lo que podemos advertir es que vienen cosas buenas para el municipio de Paras. Ha sido... Sandra contando chistes de aquí en el noticiero, ¿verdad, Sandrita? Continuamos con más información. ¿Y qué tenemos, Sandra? Mire, sobre ese tema también. Nos habló, cambiando de tema, pues, ya directamente, entrevistamos a lo que es la regidora Rosa María Cárdenas Chávez. Ella es comisionada de lo que es ahí de ecología, pero se preocupa también por los animalitos. Y sobre esta segunda jornada de esterilización, ella misma nos platica. Mira, tenemos planeada y organizada una segunda jornada de esterilización canina y felina de mascotas domésticas, ¿verdad?, para el sábado 3 de julio. Y estamos invitando a la población a que inscriban a sus mascotas, que sean dueños de mascotas responsables. Como siempre es a bajo costo, con 200 pesos va a costar. Se pueden venir a escribir al Departamento de Ecología, al teléfono 842-422-0014, la extensión 0207. Y dejar un anticipo nada más para asegurar el lugar. Va a ser en las instalaciones del DIF. Y ese sábado empezamos desde las 8 de la mañana, más o menos, en lo que llegan y acomodan todo el equipo, las personas que vienen a hacer las intervenciones quirúrgicas de la ciudad de Torrión. Y pues hasta terminar, no sé, de 50 a 60 mascotas. Tenemos hasta ahorita inscritos creo que 22 personas, entonces por eso es que estamos invitando por estos medios para que inscriban a sus mascotas. Todavía estamos a tiempo y no queden fuera por inscribirlos a última hora. En la jornada anterior se quedaron alrededor de 15 animalitos sin esterilizar, porque ya no alcanzaron cupo. Entonces todavía estamos a tiempo. No queremos que nadie se quede fuera. Ahora sí queremos cubrir todos los que estén inscritos. Regresamos con más información y ahora tenemos unas imágenes y aquí se las platicamos. Vecinos de la colonia Federico Cárdenas reportaron sobre las calles Sonora la que falta de bacheo de una zanja que se abrió por parte de Cimas. En días pasados se estuvieron bacheando las calles de todo alrededor. Lamentablemente esta faltó. Los vecinos tienen que estar colocando tierra sobre la misma para evitar que sus vehículos se vean afectados. Se hace un llamado al departamento correspondiente para ver si lo más pronto posible podrían tapar este punto. Pues cuando se hizo el contrato se dijo que dejarían bien después de hacer un trabajo de Cimas. Ahí está la información. Ahí está el bache que dejó Cimas. Y pues se le hace un llamado al departamento de Cimas para que hagan la reparación de los daños. Fíjate que en esta ocasión, Sandra, pues lo que falta es compactación. Porque ellos dejan, según ellos, tapado parejo. Pero luego ya con el agua y con el paso del vehículo se va hundiendo. Porque es lo que falta. Una bailarina que se la apliquen ahí dentro de la zanja para que se compacte bien. Y no suceda esto, Sandra, porque realmente en ocasiones nomás le ponen la tierra encima. Y luego pues llegan y bachean. De nada sirve. De nada sirve en esta situación de que pues vayan y le pongan lo que es el pulo asfalto ahí. Entonces pues sí, sí es importante que hagan un buen trabajo. Continuamos con más información. Y mire, pues platicamos con Ramiro Pérez, el ex coordinador de Vialidad y Tránsito. Quien nos habló de los señalamientos que están colocando en las diferentes calles de la ciudad. Sí, son necesidades para motocicletas, ya que hemos tenido muchos accidentes. Así mismo tenemos apurado lo que es la calle Reforma. Lo que queremos es evitar que estén derribando constantemente y tengan un lugar donde resguardar. Bueno, tenemos en la calle Bravo, en la calle Allende, estamos a Ariste. Y estamos a poner otro acá en lo que es la Plaza de Arno para las personas que vivieran en la residencia o a la plaza que se coloquen ahí en el motocicleta y no estén en lugares privados. Serían cinco de motocicleta. Estamos con más información. El mismo agente de Vialidad nos comenta sobre los accidentes de motocicleta que son muy constantes y se le hacen las mismas recomendaciones. Bueno, pues ahorita lo que hacemos son las mismas recomendaciones que hemos hecho siempre, ¿verdad? Que no tengan el sexo de pasajeros, que no tengan el exceso de velocidad, que ocupen tanto el piloto como la compañía en su casco de seguridad. Que tengan un poquito más de responsabilidad y aquel uso menor de edad que no mire las consecuencias. Y andan en el exceso de velocidad ocupando con los motocicletas. Operativos, operativos, no. Simplemente se les hace la recomendación. Quien haga caso al ministro de la situación se le hace una sanción para que no vuelva a sucederse. Continuamos con más información y mire, pues es el mismo agente de Vialidad. Vamos a la nueve, ¿verdad? Continúa el robo de alcantarillas. Ahora pues sucedió en la colonia Saltillo 400 y así corren los peligros los vehículos. Pues aquí están las imágenes donde ya se le robaron lo que es la alcantarilla y ponen sus rejas de las verduras para que no pase un accidente. Pues se le hace el llamado al departamento también correspondiente para que pongan una alcantarilla, la tapa de la alcantarilla. Fíjate que sí, Sandra. Y ya que pongan un freno, por ejemplo, pues a los que compran lo que es el metal ese para que se den una vueltecita. Yo creo que hay que platicar ahí con la Vialidad o con los ministeriales para que pongan atención sobre este tema. Porque verdaderamente sí, pues dicen, la tapa cuánto te pueden dar. Si no, el peligro que corre la persona que va por ahí, ya sea en motocicleta, en bicicleta o en su vehículo, podría ocasionar otro accidente. Entonces, pues ahí lo principal es que deben de mantener bien guardado eso. Y sobre todo que los mismos vecinos, fíjese que el día de ayer también ahí por su domicilio, pues hay varios jovencitos que andan haciendo desmanes. Oiga, algo similar a esto. Algo similar a esto, porque se lo digo, porque pues estos jóvenes también deberíamos de ser vigilantes de nuestras propias calles. El día de ayer, bueno, pusimos la denuncia, pero pues esperemos y tomen canta el asunto. Un joven, Sandra, pues de travieso llegó y aventó, no sé, algunos alcables a las líneas de electricidad. Se hizo corto. Estuvimos, pues por mucho tiempo, muchas horas sin luz, hasta que no, ya sabes, Comisión Federal, pues andan ocupadas en otros lados o ya se tarda para ir o que los localicen. Pero sin embargo, sí acudieron. Pero, pues ahí los jóvenes estos constantemente andan haciendo desmanes. Ya los letreros que estaban ahí, los anuncios ya los quitaron y eso era, pues para la protección de sus mismos hermanitos, que son los que andan jugando ahí, pues siempre patinando, no sé, en los patines, en los carritos, jugando ahí en lo que es la, en el recién pavimentación que hicieron ahí en la colonia Adolfo López Mateos, la colonia Independencia, calle Adolfo López Mateos, pues ahí precisamente es donde, pues unos jovencitos, dice, de, no sé, me atrevo a decir, de 14, 15 años por ahí, pues pasan y avientan los cables. Y eso lo hacen, ¿sabes para qué? Para robar, ¿eh? O sea, apagan las lámparas para entrar a robar, porque ya nos dimos cuenta por ahí a un amigo, no abreviando, pues le robaron en ese momento. Al momento que hacen ese acto, otros aprovechan para robar. Ellos mismos, son ellos mismos, oigan ellos mismos, porque no hay otras personas que son las que pasan a muy tarde horas en carretillas con herramientas, muy déficit, lo mandan vendiendo herramientas por ahí, que pues, bueno, no les hemos comprado porque, pues, no vamos a meternos en problemas, ¿no? Así es. Porque te los compro y al rato vas a llegar tú, oye, pues esa era mía. Al contrario, yo voy a la cárcel en lugar de que ellos vayan, en lugar de hacerles un bien. Y hay gente que es muy precavida en marcar sus herramientas. Sus herramientas, y debe de hacerlo, debe de hacerlo para, de mañana, que usted conozca alguna herramienta, alguna cosa que es suya, pues reclámela. Y bueno, pues, amigos, vamos a ver que por acá tenemos mensajes, Sandra, mira, nos están llegando muchos mensajes, a ver si les puedes dar lectura. Dicen, o puches, no sé si no, pues vamos a seguir esperando todo el año. No, miren, no podemos dar esa información, oiga, porque no tenemos nada concreto de una empresa que vayan a anotarse para las utilidades. Eso, pues, tiene un costo, lo que son comerciales, pero, pues, esa empresa, las puertas no se han abierto para dar información y quieren que les demos ese servicio. Pues yo creo que aquí, primeramente, nos deben de traer un escrito, no nada más así por WhatsApp, porque desconocemos totalmente de eso, sea cierto o no sea cierto, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que es importante que nos traiga un escrito y principalmente las autoridades correspondientes de esa empresa. Tenemos un mensaje, dice, servicios primarios todavía no manda a barrer los cordones cuneta de la calle Aldama, entre Tienda Horrera y Escuela Madero, y por la misma calle, en una propiedad que termina en Triángulo. Ahí hay un basurero. Gracias, Pedro, por dar la información. Ahí parece ser, no sé si todavía sea, pero anteriormente se decía que era el señor Evaristo Madero y, pues, ahí es gente de dinero en esos lugares, ¿eh? En ese triángulo donde te decía que por ahí, creo que hay una persona que se está durmiendo. Ah, sí, cuando pasamos. Ahí por la Aldama, lo que es Aldama y, a lo mejor, ¿cómo se llama la otra que va a Loxo? Aldama y... La que va acá por donde está la escuela, Escuela Madero. La Aldama es la que pasa acá por la tienda de conveniencia, pero por la Escuela Madero, ahí hay otra callecita. Es en esa parte donde hace hiriega, ahí es donde, pues, hace falta el mantenimiento. Vamos a ver qué nos dice por acá a nuestros amigos. Vamos a ver. Mire, estamos a sus órdenes. Buenas tardes, Pedro. Casualidad no tendrá... Ah, pastilla de... Ok, a ver, aquí se la pasamos a Sandra. Ahorita le contesta a mi amiga y compañera Sandra sobre ese tema. Vamos a un corte comercial y regresamos. Para que te dure el gas, siempre llama Convugaz. En cualquier lugar, Convugaz. Llámanos, 842-422-1166. Nuestro servicio es residencial, comercial, industrial y de transporte. Nos encontramos en nuestras cuatro estaciones de servicio, Calzada del Marqués y Colón, 16 de septiembre, en la Colonia Burócratas, Santa Catarina y Salinas de Cortari, Colonia Pri 92, y en nuestra matriz, Carretera General Cepeda, kilómetro 1.5. Y recuerda, para que te dure el gas, siempre llama Convugaz. 842-422-1166. 842-422-1166. Grupo Simpsa. ¡Me llama Convugaz! Las más ricas y deliciosas gorditas las encuentras en Gorditas Cristi, de harina y de maíz, con sus diferentes y deliciosos guisos. Abrimos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, rico menudo y tacos de barbacoa. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 842-116-2964 y 842-423-6796. Atendido personalmente por la familia Ruiz López. Gorditas Cristi, tú ya nos conoces. Somos los del camioncito amarillo. Nos ubicamos en la Alameda 20 de noviembre. ¿Buscas hotel para visitar Parras? Yo te recomiendo el Hotel Don Felipe. Es tu mejor opción en hospedaje en el centro de la ciudad. Contamos con habitaciones dobles y king size 100% equipadas con clima, televisión satelital, agua caliente y mucho más. Ven y conoce nuestras instalaciones. Contamos con alberca y estacionamiento privado. Estamos ubicados en calle Ramos Arispe, número 96, en el centro de Parras. Envíenos un mensaje de WhatsApp al 842-101-6801. Visita nuestra página en internet, www.hoteldonfelipe.com.mx. Y recuerda, si quieres una estancia placenta en Teren Parras, yo te recomiendo el Hotel Don Felipe. Gracias a tu preferencia, cumplimos nuestro segundo aniversario en renta de lavadoras La Espuma. Con su excelente servicio de renta de lavadoras. Lavadora redonda, 21 kilos, 100 pesos. Lavadora dos tinas, 14 kilos, 100 pesos. Lavadora dos tinas, 16 kilos, 120 pesos. Lavadora dos tinas, 19 kilos, 140 pesos. Contamos con lavadoras automáticas de 16, 17, 18 y 19 kilos por 150 pesos. Renta por 24 horas. Si regresas el mismo día, recibe descuento. En la renta de tu lavadora participas en atractivos regalos. Búscanos en Facebook o llámanos al 842-108-2293. Renta de lavadoras La Espuma. En lavandería y planchaduría, Rosy, cuidamos tu ropa y tu economía. Nos especializamos en lavado y planchado de todo tipo de prendas de vestir, así como cobertores, colchas, sábanas, cortinas, vestidos de novia, 15 años y mucho más. Contamos con planchado normal y a vapor, horario de servicio de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y los domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Contamos con entrega casi inmediata. Estamos en calle Datil 226, Colonia Valle de Parras. O llámanos al teléfono 842-688-0502 o al teléfono celular 842-154-63. Y recuerda, lavandería y planchaduría, Rosy, calidad y puntualidad a tu servicio. Servicio Mogari Lubricantes García. Excelente servicio las 24 horas. Todas nuestras gasolinas cuentan con la tecnología Pemex Aditec. Y 7 agentes que potencian el máximo desempeño, limpieza activa y protección para tu motor. Seguimos ofreciendo al mejor precio cambio de aceite sin costo. Si su vehículo es de 4 cilindros y necesita bujías, se las cambiamos gratis. Batería LTH con un super descuento. Si no traes casco para el cambio de tu batería, negociamos. Estamos a tus órdenes. Engalzada del Marqués y Constitución. Número 301. Colonia José G. Madero. Teléfono 422-1762. ¿Problemas de dinero? No te preocupes. Nosotros te prestamos. Ofrecemos créditos vía nómina. Préstamos rápidos al alcance de tus posibilidades. Jubilados y pensionados del INSS, ISTE, Magisterio y Gobierno del Estado. Estamos ubicados en la calle Aquiles Cerdán, número 1. Atendidos por Susana Cisneros. O llama para mayor información al 844-126-8253. Continuamos con más información y bueno, pues tenemos otra información de Parra de la Fuente. Sandra, ¿qué es lo que sigue? Tenemos la entrevista con Yadira Facio Torres, hermana de una de las personas que acaba de dar a luz en el IMSS. Comentó que hay una negligencia médica por parte de la institución. Mi hermana ingresó aquí el día de hoy a las 8 de la mañana. Tenía un embarazo ya de, pues ya a término, ¿verdad? Entonces vino a las 2 de la mañana ya con contracciones. Y al parecer pues la checaron y la regresaron nuevamente a casa. La acompañaron a mis padres. Mis padres estaban aquí con ella, duraron como una hora todavía aquí en el estacionamiento. Para, pues a ver si ella se sentía bien. En este caso ya no se sentía bien. Y como les comento, la regresaron. Ella tenía un seguimiento aquí en el IMSS. Igual llevaba uno aparte con un doctor privado. Que fue el que le comentó que su bebé ya traía un poquito el cordón umbilical en la parte del cuello. Eso fue el día de antía. Cuando ella tuvo la cita con el ginecólogo particular. Acudió aquí ese mismo día a cita con la ginecóloga de cabeza. Para lo que ella la checó. Le dijo que todo estaba bien, que todavía podía esperar. La ginecóloga se llamaba Mónica Cruz Cortés, si no me equivoco. Entonces la regresó otra vez a casa y la programó para el día lunes. A nosotros se nos hizo muy extraño el regreso. Que la regresara a casa. Entonces sí le comentamos que si ella se hacía responsable de lo que le pasara a mi hermana. Porque ella ya no se sentía muy bien. Ella dijo que no. Se lavaba las manos como quien dice, ¿verdad? Entonces, como les comento, regresó el día de hoy en la madrugada. La regresaron a casa. Y hoy a las 8 de la mañana regresó nuevamente. Y lamentablemente la bebé ya no tenía signos vitales. Ahorita acaba de salir de labor de parto. Están por entregarnos del cuerpo. Pero pues sí hago un llamado a quien corresponda. Que nos den explicaciones de qué es lo que pasó. Quién realizó mal su labor. Y contra quién va a recaer todo el peso. Porque estamos hablando de una vida. No de una mujer. Entonces pido con la mano en el corazón. Que se haga justicia por esta vida. No es la primera vez. Y pedimos, junto con mi familia, una respuesta ante esta situación. Al parecer, todo está bien con ella. Obviamente, en lo emocional, está afectadísima. Claro que sí, la denuncia va a proceder. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Para que esto tenga una respuesta. Porque estaba programada para el lunes. Y porque el bebé estaba bien todavía. Todavía tenía latidos. Pero, siendo honestos, la verdad. Al tener el diagnóstico del ginecólogo particular. En donde el bebé ya venía con el cordón en el cuello. Pues era más evidente que ya era una urgencia. Era atenderla lo más pronto posible. Y no se hizo. Se omitió. He platicado con el director. Nos dice que solamente lo que él puede hacer es investigar quién hizo su trabajo mal. Y procede, pues, una queja administrativa. Nosotros como Derecho Ambientes. Derecho Ambientes, perdón. Pues vaya situación, Sandra. Mira, pues, las malas atenciones del Instituto Americano del Seguro Social. Todavía es la autoridad correspondiente quien investigue toda esta situación. Pero sí, tienen que poner una denuncia ante el Ministerio Público. Posteriormente, bueno, ya se irán a la ciudad de Saltillo. Pues, ahí no recuerdo ahorita dónde se ponen las denuncias sobre la negligencia. ¿En Fiscalía también? Sí, sí, Fiscalía es aquí en el Ministerio Público. Pero hay un departamento donde se pueden poner las denuncias cuando son negligencias. Bueno, ya el día lunes vamos a investigar para ver dónde se pueden poner. Porque sí es importante que usted dé conocimiento ahí a las autoridades del Ministerio Público para que se tomen cartas del asunto y se tenga un antecedente sobre este tema. Y bueno, mire, continuando con la información, tenemos unas imágenes por la falta de pericia de unos conductores. Bueno, se ocasionó un accidente múltiple el día de ayer sobre la calzada del Marqués. Según las primeras investigaciones de este primer automóvil, esquivó a una camioneta que intentaba dar vuelta hacia la calle Ingeniero de la O, haciendo lo posible para evitar el impacto. Su suerte, dice por su suerte, para su suerte se fue impactado por parte trasera por un automóvil Zurú, quien en su vez se impactó por un taxi. Por el tercero fue los afectados quienes solo dejaron daño en materiales. Desafortunadamente, tres vehículos participaron, Sandra, mira, pues ahí hicieron un sandwich a un carrito que pues verdaderamente no respetaron ahí las señales y que van pegados. Por eso debe tomar conocimiento de cuánta distancia debe de estar pegado usted ahí en la... Pues de distancia, cuando va conduciendo la velocidad de su vehículo. Porque, mire, esto es lo que sucede. Eso es el exceso de velocidad y también la falta de pericia de cada uno de los conductores que no llevan su distancia, que por lo menos deben ser treinta metros, para que alcances a frenar cada uno de ellos ahí al momento de que estás pues conduciendo esto en Calzada del Marqués. Continuamos con más información y, bueno, pues tenemos otra otra información, mire, pues de un detenido. Aquí se lo presentamos. Sandra. El detenido de Roberto N. traía droga en su poder. La Policía Civil de Coahuila lograron la detención en el ejido El Porvenir de Roberto N. de 26 años, con domicilio en el ejido San Francisco, al cual se le aseguró una bolsa de plástico en color azul y en su interior 12 bolsas más anudadas con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, así como 28 bolsitas tipo ciploxelladas a presión en color negro, y en su interior sustancia granulada con las características de la metanfetamina conocida como cristal. El hombre y la droga fueron puestos a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas LACOE en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Continuamos con más información y tenemos unas imágenes, mire, pues de lo que es un vehículo, vamos a ver de esta información que le tenemos a una mujer detenida sobre este tema. Es Susana N. N., 31 años de edad, fue detenida por elementos de la Policía Civil de Coahuila en el ejido Piedra Blanca. A esta mujer se le aseguraron una pipa de cristal con lo que es características a la marihuana y bueno, pues también plástica con residuos de sustancia cristalina granulada con las características propias del cristal. También se portaba 11 bolsitas tipo ciplox color negro selladas de presión que contenían sustancia granulada cristalina con las características a la metofetamina conocida como el cristal. La mujer fue puesta a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas del COE en la ciudad de Saltillo. Bueno, pues mire, muchas personas que han sido detenidas en esta cuestión de lo que es la droga allá en la carretera interseánica Matamoros-Mazatlán. Continuamos con más información, Sandra. Sí, tenemos una pareja que es detenida por posesión de narcóticos. A bordo de la unidad SSP 110 de Policía Civil de Coahuila en Parras, elementos de esta corporación detuvieron a una pareja, Juan NN de 42 años con domicilio en Torreón y Miriam NN de 18 años de edad con domicilio en Las Arboledas. A esto se les aseguró una jeringa en uso con residuos de sustancia amarilla, también una bolsa sellada a calor, así como 21 bolsitas tipo Ziploc selladas a presión que contenían sustancia cristalina y granulada con características propias del cristal. La pareja, así como la droga, fueron puestos a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas LACOE en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Regresamos, mire, tenemos unas imágenes también sobre estos mismos temas por el delito de posesión de narcóticos simple fue detenido Jorge NN de 30 años de edad con domicilio en Paila, Coahuila. Este sujeto fue puesto a disposición del COE de la ciudad de Saltillo, elementos de la Policía Civil de Coahuila, lo detuvieron asegurándole 42 bolsitas Ziploc selladas a presión las cuales contenían una interior sustancia cristalina granulada con las características propias al cristal. Vaya situaciones, este joven también quedó detenido y pues Sandra, mira, pues varios detenidos ahora sí que está trabajando, pues ahí Policía Civil, quien pues son los que han estado entregando estos hombres a las autoridades correspondientes. Y bueno, también, mira Sandra, pues otra de las cosas, llevaba pantalla, llevaba dinero. Bolsa en mano. Sí, bolsa de mujer, pero mira, cuéntanos la historia. Con bolsa en mano y una pantalla nueva es detenido sujeto en la colonia Barrios. Con las manos en la masa fue detenido Miguel N.N. de 25 años cuando salía de robar un domicilio en la colonia Los Barrios de esta ciudad. Elementos de la Policía Civil de Coahuila lo detuvieron y entre las cosas que llevaba era una pantalla de 32 pulgadas nueva en una caja, así como un bolso de dama con 24 billetes de 500 y 15 billetes de 200 que habría sustraído minutos antes de dicho domicilio. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, en tanto el afectado no ponga su denuncia correspondiente y responda por lo sucedido. Pues vaya situación, aquí le presentamos dos notas en esta información, mire, donde dos personas resultaron con fuertes lesiones en diferentes accidentes. El día de ayer, uno en la alberca y otro a punto de amputarse la mano cuando trabajaba en estado de abridad con un pulidor. Vamos a verlo. Una mujer que caminaba a la orilla de la alberca sin agua cayó al fondo respetando con fuertes golpes en la pierna izquierda. Fue cerca de las 12.18 de este jueves cuando se reportó el accidente solicitando una ambulancia de Cruz Roja para que la rescataran. La mujer se encontraba tirada en el fondo de la piscina, que tenía aproximadamente unos dos metros de fondo. Inmediato los paramédicos la estabilizaron y empaquetaron para sacar y trasladarla al centro de salud, realizando maniobras de los socorristas, sacándola de la alberca apoyados con personal que se encontraba trabajando en el lugar. Después se dijo que la mujer traía fracturas de rodilla y golpes en diferentes partes de su cuerpo. Al momento que los paramédicos la atendían, gritaba por su dolor. El accidente fue en La Palapa, que se encuentra en la colonia Barrio de Camiseta. La mujer responde al nombre de Luz Angélica, de 67 años. Sergio Martínez Alvá, de 54 años, estuvo a punto de perder una mano al cortarse con un pulidor cuando trabajaba en estado de abridad. Fue cerca de las 3 de la tarde este jueves, cuando se reportó ante el sistema de emergencia 911 solicitando una ambulancia. Al llegar al domicilio de la calle Orilla de Agua, se encontraba a Sergio sangrando por una herida profunda que traía. Cortándose las arterias de la mano izquierda, después de ser atendido por los paramédicos de Cruz Roja, fue trasladado al centro de salud, ya que traía una hemorragia fuerte de una de las arterias. Se dijo que también se habían cortado los tendones. Quedando internado para su atención médica, este hombre se encontraba acompañado a su hijo, quien también salió con un fuerte olor a alcohol. Ahí este señor, en completo estado de abridad, ya te conozco Pedro, ya yo ni siquiera andaba, ni siquiera andaba y por ahí se escuchó amenazaba. Bueno, pues andaba en estado de abridad el pobre, ¿verdad? Pues primeramente que se salve, que quede bien de sus manos, porque imagínate cortarte los tendones, pues en ocasión ya pierde la movilidad de los dedos. Y pues si es su trabajo, y pues los dedos es una de las cosas importantes, ¿verdad que sí? Así es. Sí, porque con los dedos haces todo simplemente para el celular. Escribe, ¿con qué escribes? Con los dedos. Con los dedos, así es. Y bueno, pues... Con el de vos, aquí le hablamos. También, pero tienes que presionar con el dedo la tecla, es de fuerza. Entonces, es una de las cosas muy importantes de los miembros. Pues cualquier miembro que por ahí esté del cuerpo, por eso los tenemos. Pero sin embargo, imagínate que te quedes inmóvil de alguna parte de tu cuerpo, pues es difícil ya acoplarte. Sandra, pues tenemos más mensajes. Sí, dice, buenas tardes, soy una persona de la tercera edad, mi tarjeta de 68 y más ya se venció. Fui a las oficinas de bienestar y dicen que tengo que ir hasta Saltillo a renovarla, porque aquí no hay sucursal Banamex. Somos varios los afectados, que no es más fácil que traigan un representante del banco a Parras, o que nos cambien de sucursal bancaria de Parras para ya no batallar. Nadie ha dado solución a esta problemática. Se habló con Carla Horta, la misma respuesta, ir a Saltillo, creo que ellos son encargados, deben de gestionar ante los bancos para que vengan a Parras, ya que somos personas de la tercera edad y con discapacidad. Vaya situación, sí que está difícil, pero pues yo creo que hay que sacar esa información, Sandra, con las personas encargadas de bienestar para ver qué es lo que nos dicen. Pero pues, ¿puede ir alguna persona o algún familiar, Sandra, de ellos a renovarla? Aunque pues en ocasiones tienen que firmar. En ocasiones tienen que firmar porque nada más es, este, queda como... Es personal. Es personal, pero cuando tienen discapacidad sí tienen que ir acompañadas de una persona que queda como, se podría decir como tutor o responsiva. Así es, entonces pues es importante de que, pues, si le interesa por ahí la pensióncita, pues gástenle un poquito y vaya a regularizarlo. Pero digo, para que no se le quede, no se le atrase en esta ocasión porque ya están pagándoles a partir de... ¿Ya cuándo? ¿Del 25, verdad? ¿El 7? ¿Del otro saludo? A partir de hoy, no, a partir de hoy ya andan pagando. Este, a partir de hoy ya están pagando, el domingo ya le toca a Parras por aquí. Ahí en el DIF también ya van a empezar a pagar. ¿Qué tenemos? Vamos a ver qué nos dice Paco antes de irnos. Vamos a checar qué fue lo que sucedió. ¿A dónde no hay luz? ¿A dónde no hay luz? Dice, Comisión Federal de Electricidad informa que el próximo domingo 27 de junio, a partir de las 10 de la mañana, se afectará el suministro de energía eléctrica a los usuarios del municipio. Esto con motivo de trabajos desde la subestación de Parras. Se notifica que los trabajos y la afectación terminarán el mismo domingo 27 de junio a las 11 horas. Agradecemos su comprensión. Bueno, es un boletín que está haciendo llegar por ahí, pues, Presidencia Municipal, porque le hicieron llegar también, pues, Comisión Federal de Electricidad. Vaya hasta que nos avisan ahora sí para que se vaya preparando, porque si no hay luz, pues no hay agua. Si no hay agua, pues no hay luz. Así es, también es el de Cimas. Ahí tenemos otro mensaje. Vamos a verlo. Derivar los trabajos de mantenimiento que realiza por parte de Comisión Federal, próximo domingo 27 de junio, 10 de la mañana a 11 de la mañana, se verá afectado el suministro de agua, señalando que, pues, toda vez se reanudan el servicio de energía eléctrica, se reanudará también, pues, el servicio de agua potable. Agradecemos tu comprensión. Muchas gracias. Esto es por parte de ahí de lo que es Cimas, de los Cimas también. Pues si no hay luz, ya le decíamos, no hay agua. Entonces, por aquí, este, así es que cuídese mucho y, pues, prepare con una garrafoncito de agua por ahí en su casa. Ahí preparando. Báñase dos veces, un día antes, para que, pues, el día siguiente ya no se bañe, ¿no? Pero va a ser una hora, lo que entiendo, ¿no? Sí, pero, pues, ya, o sea, si se dice una hora, podría alargarse un poquito más, de acuerdo, pero... Pero sí estar preparados en la casa con algunas cubetas. Ajá, algunas cubetas con agua para que lo vies y tienes por ahí tu tinaco. Nomás no le robe la tapa y, pues, ahí, para que no se le ensucie el agua, ¿verdad? Porque eso le pasó a mi compañera, dice que, pues, a pesar de que es dos pisos, hombre, los muchachos todavía se subieron a robar la tapa de... Del tinaco. De agua, mira qué tremendos. Andan muy bravos. Andan muy bravos. Muy bravos los señores ladrones. Así es que, pues, esperemos y por ahí se cuidó mucho. Pero mira, está trabajando mucho la policía. Sí, ya están, está trabajando demasiado. Ya hoy hubo mucha información policíaca. Oye, Sandra, me están también llegando mensajes, muchos, muchos mensajes, que están cobrando al Ministerio Público y no les están entregando recibos. Ojo, señores, no deben de pagarle nada ahí, no hay caja chica, tienen que darles un folio, ¿no? Tienen que darles un folio y ya a un departamento de, por ejemplo, del banco o bien a una tienda de conveniencia. Pero sí, nunca debe dar un peso ahí. En ocasiones lo hacen porque te amenazan. Miren, si no pagas tanto, te vas a Saltillo, te vas a esta parte. El muchacho que se robó de ahí tenía cinco días. ¿Qué hablas, Sandra? Tenía cinco días también ahí detenido. Pues en esa situación de que, pues, no le habían dado solución. Pero yo creo que ya salió también el muchacho que robó y que saltó. Espérame, ¿qué dice? A ver, sí. ¿Qué tenemos? El de mero abajo, Sandra. Es que se puede. No se puede, ¿qué? Dice... ¿Qué dice? Aquí tiene la obligación de solucionarle el problema de renovar su tarjeta para que puedan cobrar. Por eso se llama Secretaría de Bienestar. Lo que pasa es que no se quieren molestar. No se quieren molestar. Bueno, pues ahí está la opinión de cada quien. Se respeta y solamente nosotros le pasamos la información. Pero vamos a checar ya para el día lunes. No, ya acabaron de pagar. Para el lunes. Para el lunes, sí, ya terminaron. Posiblemente. Amigos, me dio mucho gusto saludarlo a través de la informativa Parras, Canal 11 de Telecable Laguna. Contrata y acude a pagar a Telecable Laguna para que no te quedes sin Centro Informativo Parras. Así es que hay que ir a pagar cada mes ahí, pues, y no te vas a quedar sin las noticias del Centro Informativo. Muy importante que tú siempre estás al pendiente. Me despido de ustedes y te despido también mi compañera Sandra Guilherme. Nos despedimos de ustedes y que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes, primeramente Dios, con más noticias. Cuídense mucho, amigos. Los invito a que no sea protagonista del Centro Informativo Parras. No maneje en exceso de velocidad. No maneje con exceso de alcohol. No maneje, pues, con el teléfono en la mano. Cuídense mucho porque, pues, si verán la mente, las cámaras en el Centro Informativo Parras andan por todos lados. Y, bueno, lo invitamos a que no sea protagonista de estos noticieros. Y cuídense mucho, que Dios me lo bendiga. Recuerda, mientras tú de nosotros trabajamos, siempre estamos ahí donde se origina la noticia. Te quedas con mi compañero y amigo, don Jorge Velázquez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amable televidente, te saludo hoy viernes trayéndote, como es costumbre, lo más relevante en cuanto al tema del deporte. Y, primeramente, quiero felicitar al equipo que está participando en la capital del estado, el equipo de Tortillería La Gloria Parras, la cual se estará enfrentando la tarde de hoy ante San Quítim. Esto en punto de las siete de la tarde en el gimnasio municipal de Saltillo, Coahuila. Este equipo fue organizado por el profesor Juan Pablo Pachicano. Lógicamente, le deseamos el mayor de los éxitos a este conjunto de basquetbolistas, los cuales, a falta de deporte de esta disciplina en nuestra localidad, están acudiendo a la capital del estado. Sin embargo, ya pronto habrá un torneo, el cual también está siendo organizado por el propio profesor. Este evento se estará llevando a cabo a mediados del siguiente mes. Te estarás enterando quiénes estarán participando. Lógicamente, ya una vez que lancen la convocatoria, para hacértela llegar y dártela a conocer en este espacio de deportes. Maestro Juan Pablo tiene las puertas abiertas para hacer la invitación, si usted gusta, personalmente, ante estas cámaras de Centro Informativo Parras, de Deporte Local Parras de la Fuente. Y, bueno, continuando con los eventos que se están realizando fuera de nuestra localidad. También, el pasado fin de semana, se llevó a cabo la edición 54 del Congreso y Campeonato Estatal Charro 2021, el cual llevó por nombre Manolo Jiménez Salinas. Y esto es lo que estuvo aconteciendo. De este evento saldrán los representativos estatales que nos representarán en el Nacional, el cual fue organizado por la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Coahuila, con el fin de promover el deporte de la charrería entre las familias coahuilenses. A esta fiesta acudieron más de 400 charros y escaramuzas de nuestro estado para buscar un lugar en la fase nacional. Este campeonato llevó por nombre Manolo Jiménez Salinas, como agradecimiento por el apoyo dado a la charrería en la capital del estado. La sede de esta primer fase eliminatoria fue Elienzo Charro, profesor Enrique González Treviño, y los días 19 y 20 se llevó a cabo la Feria de Escaramuzas o la competencia de escaramuzas en las categorías infantil, juvenil y libre, a la cual participaron 15 equipos de diversas asociaciones, entre ellas un representativo de nuestra localidad, tratándose en esta ocasión de la escaramuza charra Las Parreñitas. Durante este evento también se coronó a la reina entrante María José Jiménez de la Fuente, además de inaugurar la exposición Fiesta Charra, Historia, Tradición y Familia, la cual cuenta con más de 500 piezas de la colección de trajes regionales de Silvia García de Alba, así como de las familias Rojo Martínez y Basurto Rodríguez. Como lo vemos es una buena participación de esta disciplina deportiva, la cual lamentablemente en nuestra localidad poco a poco se había estado perdiendo la tradición, sin embargo son las Parreñitas quienes vuelven nuevamente a retomar esta disciplina en nuestra localidad. Asimismo tenemos el conocimiento que hay otras dos asociaciones, otras dos escaramuzas, dos grupos de escaramuzas, los cuales están realizando sus prácticas en el IENZO Charro, esto gracias a las facilidades otorgadas también por la Administración Municipal 2019-2021, a la cual pues ya le quedan también poco tiempo para que sigan apoyando cualquier disciplina deportiva. En esta ocasión te menciono, se les está dando la facilidad a estas escaramuzas para que hagan sus prácticas o las lleven, las realicen a cabo en el IENZO Ricardo Martínez Chapa y lógicamente pues la escaramuza Las Parreñitas, la cual se ha estado nuevamente retomando esta disciplina, la disciplina del deporte 100% mexicano y en esta ocasión te comento que viajó hacia la capital del estado para participar en este evento nacional, Campeonato Estatal Charro y el Festival Número 54 del Congreso y Campeonato Estatal. Y pues aquí te presento la participación de la escaramuza charra Las Parreñitas. En este evento nacional, Campeonato Estatal, Campeonato Estatal, Campeonato Estatal, Campeonato Estatal. Este evento produce de gran sin formalización. Y vamos a ver. El siguiente ejercicio de la información de 12 en 12 minas para dirigirse hacia el centro y hacer este evento justo de colegio. ¡Gracias! Ahora, la información de una en una, es mi nombre que se llama El Zamba, que recientamente en sus bandas. Ahí nos encontramos en el centro para hacer este bonito concepto de flores. En el centro del concurso. ¡Gracias! 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 Ac ETES! ¡A HSTLINE! Vamos a ver el siguiente ejercicio, se mueve nuevamente al centro del espectáculo de 10 para formar la Maguana, sí señor. Vamos a ver el siguiente ejercicio, se mueve nuevamente al centro del espectáculo de 10 para formar la Maguana. Con este evento o con esta participación, la Escaramuza Charra, las Parreñitas, logra el pase para la siguiente fase de este evento, de este circuito, el cual también, este se comprenderá también para participar y para formar parte del selectivo estatal, el cual estará realizando su representación, valga la redundancia, a nivel nacional. Un cordial deseo de éxito a este conjunto de la Escaramuza Charra, las Parreñitas y sobre todo a la maestra, gracias por las imágenes proporcionadas, así como por la información que nos hizo llegar la tarde noche de ayer. Para dártela a conocer a ti que estás interesado en el deporte 100% mexicano, el cual pocas veces lo difundimos lamentablemente, sin embargo existe en nuestra localidad, con una gran capacidad, con un gran nivel, como lo están demostrando en esta ocasión, la Escaramuza Charra de las Parreñitas. Y vamos a cambiar ahora a lo que es el deporte de las patadas y a continuación te daré a conocer el rol de juegos correspondiente a la Liga Independiente Martín Herrera Salas, la cual poco a poco se está retomando nuevamente el nivel al cual nos tenían acostumbrados. Y las hostilidades iniciarán a partir del día de mañana en el campo del Vergel, esto en punto de las 15.30 horas, con los enfrentamientos entre el equipo Venados Huachos ante Deportivo La Morelos en segunda fuerza. Para primera fuerza, el Depósito Valeria se estará enfrentando a Parra Soccer a las 17 horas. Para las 18.30 horas, el Santos Parras se estará enfrentando al equipo de las Águilas en la rama femenil. Para el campo de Elegido Parras, el mismo sábado, a las 15.30 horas, el equipo de Los Vagos se estará midiendo ante Deportivo Escobedo en primera fuerza, mientras que en segunda fuerza, el equipo 2 de abril se estará enfrentando al equipo de Predadores, esto en punto de las 17 horas. Para las 18.30 horas, el equipo de Svan Junior se estará midiendo ante la cuadra de San Lorenzo en primera fuerza. Y para el campo del Refugio, el mismo sábado, a las 18 horas, Deportivo Los Amigos se estará enfrentando a Deportivo El Padrino en segunda fuerza. Ya para el domingo, en el campo del Vergel, los juegos inician en punto de las 11 de la mañana, con el enfrentamiento entre Caguas ante Martín Herrera en primera fuerza. Para las 18.30 horas, Quintas del Valle se estará midiendo ante la Roma en segunda fuerza, mientras que en la rama femenil, las Zubalinas se estarán enfrentando al equipo de las Tigres en punto de las 14 horas. Para las 15.30 horas, el equipo del Polonia se estará midiendo ante San Francisco en segunda fuerza. Y a las 17 horas, el equipo de Tigres de la Morelos se estará enfrentando ante Venados Huachos. Y con esto se cierra la jornada, la jornada correspondiente a la Liga Independiente Martín Herrera Salas, la cual, vuelvo a mencionarte, es la que, a decir de los propios jugadores, es la de mayor nivel en nuestra localidad. Y eso lo mencionan los propios jugadores que pertenecen a ambas ligas deportivas, a ambas ligas de fútbol sóccer de nuestro municipio. Esto es lo que está aconteciendo, lo que está por acontecer en el Balompié. Ya la tarde de ayer te di a conocer lo correspondiente al rol de juegos también del Rey de los Deportes, en el cual se presenta un enfrentamiento, un duelo muy importante, el cual, te repito, pues tres equipos están empatados, están igualados en primer lugar, tratándose en esta ocasión del equipo de Cadillal, el equipo de Tenampa y el equipo de los Bravos. Estos dos últimos, el Tenampa y Bravos, estarán enfrentando el día domingo para determinar quién pasa a la siguiente fase y, de esa manera, pelear por las tan ansiadas copas anuales, las cuales se habían pospuesto. Estas son las tradicionales copas del mes de agosto. Y para finalizar este espacio, te recuerdo también una invitación muy importante, en la cual, pues, se realizará la tarde de hoy un Zumbatón. Este Zumbatón será a beneficio de Chuyito, un niño que tiene, pues, desafortunadamente, algunas necesidades económicas, sobre todo para cuidar su salud, atender su salud. Y los grupos de Zumbatón se están uniendo para hacerte una invitación la tarde de hoy, en punto de las seis de la tarde, a un costado de la Plaza de Armas. La cooperación será de 30 pesos, habrán tojitos mexicanos, todos los recaudados serán en beneficio de Chuyito. Apoyemos, disfrutemos, bailemos, pero sobre todo, apoyemos a la comunidad de nuestra localidad. Y las instructoras e instructores de Zumba, de nuestro municipio, se han caracterizado siempre por apoyar estas causas, estas nobles causas. Deporte Local Paras de la Fuente, Centro Informativo Parras, se une a todo este tipo de movimientos que son en beneficio de la comunidad. Y a continuación te presento la invitación de viva voz de algunas de las instructoras que estarán participando la tarde de hoy. Nos encontramos con parte de las instructoras que van a estar apoyando el evento de la tarde de hoy. ¿Nos pueden ahondar un poco más a detalle de qué se trata este evento que tienen? ¿Por partir de las seis de la tarde? Sí, claro que sí. Mira, buenas tardes. Mi nombre es Esmeralda y mi compañera es Viri Gómez. Estamos invitando a toda la ciudadanía de Parras a participar en este evento, que es en apoyo a un niño de siete años, Chuyito, que ocupa por ahí algunos recursos para sus estudios, para comprar unas férulas, ya que Chuyito padece de parálisis cerebral. El evento se realizará aquí en la Plaza de Armas a partir de las seis de la tarde. Habrá todas las medidas de prevención para que vengan preparadas con su cubrebocas, que no se les olvide y que vengan a apoyar, por favor, que es muy importante que vengan y nos apoyen. ¿Cuál es el costo de este evento? Mira, ahorita manejamos 30 pesos, pero igual si usted tiene 5, si tiene 15, yo siempre les digo que un peso hace la diferencia, ¿verdad? Tú vas a una farmacia y por 50 centavos no te dan el medicamento que ocupas. Entonces aquí si es un peso, 5, lo que usted guste aportar, si es más, mucho mejor. Creo que todo es bienvenido y más porque sí, sí se necesita. Hemos visto a los distintos grupos de Zumba, los cuales se han caracterizado por siempre apoyar a la ciudadanía y más en este tipo de eventos. ¿Cuántos equipos o cuántos grupos hay? En esta ocasión, ¿cuántos van a estar apoyando? Bueno, seremos cuatro instructores, mi compañera Esmeralda, Angie y Claudia, y una servidora que es Guiri, apoyando el Zumba. Igual, ¿verdad? Se le hace la invitación a todos los instructores que no pudimos visitarlos y hacerles la invitación personal. Se les invita a participar, a que participen sus chicas. Yo creo que esto no tiene género. Pueden venir tanto hombres como mujeres, niños, niñas, igual, ¿verdad?, con todas las medidas. Yo creo que aquí es tocarnos un poquito el corazón, tocar un poquito el bolsillo también, ¿verdad?, para cooperar y unirnos a esta causa que es a favor de Chile. Ok. Finalmente, no sé si quieran agregar algunas palabras hacia la ciudadanía, sobre todo. Pues, darles las gracias, bueno, principalmente darles las gracias porque nos siguen apoyando en estos eventos, que la verdad, sin su apoyo, pues nosotros, ¿verdad?, no somos nada, ¿verdad? Y entonces, pues muchas gracias por el apoyo de las chicas, ¿verdad?, que nos apoyan mucho a nosotros. Y pues igual, como dice ella, aquí la Zumba es para todos los géneros, es para todas las edades y aquí no hay, o sea, con que no puedo ir a bailar. Y si no sabe bailar, aquí lo enseñamos. Así es, no se preocupe. Aquí los invitamos a participar, a cooperar y pues a bailar un rato. Reiteramos la hora de la cita, por favor. Hoy, viernes 25 de junio, a las 6 de la tarde, aquí a un costado de la Plaza de Armas, ya sabemos el lugar de costumbre, costó 30 pesos o lo que usted tenga y guste cooperar. Y habrá antropos mexicanos. Ok, y finalmente, pues, asiste, diviértete y coopera. Así es, exactamente. Baila, asiste, baila y coopera. Ok, gracias. Nada, nada, gracias. Gracias a usted. Ahí está la invitación para toda la ciudadanía. Aquí se vale, aunque no sepas bailar, se vale participar. Lo importante es cooperar en pro de la salud de Chullito, un jovencito, un pequeñito que necesita realmente del apoyo de todos nosotros como ciudadanos. Y, pues, Deporte Local Paras de la Fuente, Centro Informativo, se une a estas nobles causas, a las cuales en esta ocasión está encabezando estos instructores de Zumba. Únete en punto de las 6 de la tarde a un costado de la Plaza de Armas, lleva tu cubrebocas, habrá todas las medidas, pues, recomendadas ante el COVID. Lógicamente se estará cuidando todo lo correspondiente a este tema para evitar contagios. Participa, diviértete, coopera, pero sobre todo, recuerda que es a beneficio de un pequeñito de nuestra localidad, el cual necesita de nuestra ayuda y él está esperanzado a que Parras va a responder como siempre lo ha realizado, como siempre se ha caracterizado dentro de la ciudadanía de nuestro municipio. Nos unimos siempre que alguien de nosotros, pues, necesita, y en esta ocasión es Chuyito el que nos está pidiendo de esta ayuda. Únete hoy en punto de las 6 de la tarde a un costado de la Plaza de Armas a este importante Zumbatón en beneficio de este pequeñito de Chuyito. Pues, esta es la información correspondiente al tema del deporte. Antes de despedirme, quiero agradecer a las personas que están siempre al pendiente de Centro Informativo de Deporte Local Parras de la Fuente, Juan Rendón, José Rivas, Edwin Collazo, Eli García, Oscar Robles, Moni Enríquez, Ale Moreno, Pilar Reza, Verónica Torres, Juani Alvarado, y a las distintas ligas que me pasan la información correspondiente para dártela a conocer a ti, que siempre estás al pendiente de lo que es el deporte de nuestra comunidad. Asimismo agradezco a todos mis compañeros, al máster, sobre todo que sin él, pues, este espacio no existiera, ustedes no tendrían la información correspondiente para que estés enterado de lo que está aconteciendo en cuanto al tema del deporte. También a Sandra, que ya me está reclamando, Sandra Aguirre, que es, por cierto, es compañera de las instructoras de Zumbatón, anda ahí haciendo sus pininos en la Zumba, y pues, lógicamente, a Gerardo Cano, a Vico Torro, a Paco Pesina, al director de este espacio, de este canal, y pues, a todos mis compañeros, pero principalmente a ti, que sin ti no seríamos nada. Te espero el próximo lunes en este, tu primer espacio de deportes. Mi nombre es Jorge Velázquez. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Velázquez. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video Hola que tal gente de parras, te habla tu amigo El Bicotorro Y te invito para que no te pierdas este martes y miércoles En punto de las 7 de la tarde, la única y auténtica Candela Grupera por Canal 11 Recuerda, martes y miércoles 7 de la tarde, Candela Grupera con El Bicotorro ¡Suelta la master!